buenas estás aquí en el canal mi kilovatio un día más y bueno hoy lo que os quiero enseñar es cómo podéis acceder a los logs del kia v6 a los logs del coche y que contienen los logs es un poquito lo que vamos a ver vale para eso lo que necesitáis es un pincho que yo tengo aquí uno vale y bueno os dejo por aquí el vídeo en el que os mostraba cómo entrar al modo de ingeniería del coche que vamos a partir de ahí entonces bueno aquí como veis estamos en el modo de ingeniería había que meter el código especial bueno le decimos ok que no se hacen responsables si operas en ese modo etcétera y lo que vamos a hacer es meter el pincho usb no tiene nada el pincho está vacío leyendo dispositivo usb como veis entonces lo que vamos a hacer directamente es irnos a la parte de los log system y aquí en log system pues podemos directamente copiar al usb como veis los logs de sistema con edad los gps modem blog y borrar los logs vale entonces vamos a darle a copiar directamente 6 de los files ok venga le damos esto sí que tarda un poquillo es simplemente darle a copiar los los logs que queráis y os lo hace voy a aprovechar un poquito a limpiar la pantalla ya que estamos seguro que se ve mucho mejor así mira justo ha terminado ahora hay que tener cuidadito aquí darle a ok porque detrás hay otros botones y puedes darle a clear log sin querer vale le vamos a dar a ok vale ves lo que os decía el usuario want to delete de los files pues no no quiero borrar los logs vale veis se había marcado la opción de clear log vamos a darle a copiar los de colgán podéis hacer lo mismo con cualquiera de ellos de los cuatro módulos sistema colgán gps y los de modem tengo curiosidad sin copiar los de modem no me preocupe mucho vale vale eso pues para que ya lo he hecho así los de gps no voy a buscar el log vale ok mira los de gps así rápido y los de colgán no quiero borrar los logs vale y los de colgán sé que también tardan bastante bueno y ya en el pc lo que vemos son tres carpetas vamos a analizar primero la de gps log como vais a ver que está completamente vacía no sé exactamente por qué si es que nos han generado los al respecto que me parece un poco raro la verdad pero bueno ahí está vacía esa debe ser la de sistema por el tema del tamaño que ocupa 700 megas 800 entre 700 682 tamaño en disco 800 y en la que pone como una bi log que ocupa menos 40 y unos 45 megas son el tema de los core dumps como vais a ver vamos a entrar a una carpeta que pone core dentro y aparecen archivos de media manager generalmente luego abajo los que están comprimidos en en gz y abrimos uno para que veáis que supone temas de dumping file tema de los core dumps lo que os digo lo difícil sería llegar a analizar esto no pero bueno que sepáis que está y bueno en cuanto a los de sistema como veréis hay dos carpetas una que pone core exactamente como la anterior de los core dumps pero entiendo que será a nivel de sistema y lo otra de los data aquí en la de los data hay una carpeta muy interesante que es la de app upgrades en donde vamos a ver el tema de el tema de todos los logs de nuestras actualizaciones en ese fichero en concreto de upgrade punto log vamos a ver ahí todos los logs de del 2 de febrero en concreto una de mis actualizaciones ahí se ven todos los logs que realiza también es curioso que aparece hay una carpeta de fota es firmware over the air y la verdad que también es muy interesante que le podáis echar un vistazo y de modem la verdad pues no he llegado a encontrar nada bueno y esa es en general un poco la estructura congeló aquí la imagen para que lo podáis ver lo mejor y nada puedes dejar tus comentarios si eres ya conocedor de esto o no y qué es lo que te interesaría aunque entiendo que es como todo que hasta que no tengas un problema concreto no te pones a revisar esto espero que te haya gustado este vídeo así que ya sabes ayúdame no te cuesta nada suscribirte y podré crear más contenido suscríbete gracias sumate a lo eléctrico no te cuesta nada